Alimentado Con la palabra de fe Siguiendo la buena enseñanza Que has traído A los días de mi juventud Evitaré Aquellos cuentos mundanos Que me impidan acercarme a ti Yo quiero ser Un siervo fiel Quiero tener La esperanza De vivir en ti Enséñame a vivir en ti Dios tu siervo quiero ser Eres mi redentor Eres mi salvador El Dios viviente Enséñame a vivir en ti Dios tu siervo quiero ser Eres mi redentor Eres mi salvador El Dios viviente Que nadie tenga en poco Tu juventud Y toda nuestra vida Sea sea para él Sea para él Y cuidaremos Su amor La fe La fe Y la pureza De vida Enseñame a vivir en ti Enseñame a vivir en ti Dios tu siervo Dios tu siervo quiero ser Dios tu siervo quiero ser Y cuidaremos Y cuidaremos Su amor La fe Y la pureza De vida En el corazón 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 Alce mis ojos Al cielo Alce mis ojos Allá al altísimo Que con su luz Me hizo hombre Alce mis ojos Al cielo Y su voz Con su poder Cambiándome Ahora yo Alabo Y glorifico Al rey De los cielos Desde la eternidad Desde la eternidad Hasta la eternidad Su nombre Alabaré Alan Haz de mis ojos Al cielo Allá al Altísimo, que con su luz me hizo ver, alcé mis ojos al cielo. Oí su voz, con su poder cambiándome, ahora yo alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad, hasta la eternidad, su nombre alabaré. Ahora yo alabo y glorifico al Rey de los cielos. Desde la eternidad, hasta la eternidad, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Señor, quiero que mi nombre esté escrito. En el libro de la vida, vivo de tu rostro ver. Cada día sentir tu presencia más en mí. Cada día vivir confiando en ti. Quiero alabarte por siempre. En tu gracia caminar, pues me basta tu verdad. Señor, quiero que mi nombre esté. Escrito en el libro de la vida, vivo de tu rostro ver. Cada día sentir tu presencia más en mí. Cada día vivir, cada día vivir, confiando en ti. Quiero alabarte por siempre. Quiero alabarte por siempre. postrarme, postrarme ante ti. En tu gracia caminar, pues me basta tu verdad. Señor. Señor, quiero que mi nombre esté escrito. En el libro de la vida, vivo de tu rostro ver. Vivo de tu rostro ver. Vamos a cantarte. Solo a ti queremos adorarte. Toda nuestra fortaleza se encuentra en ti. Tu amor por siempre será. Refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres la roca de mi salvación. Siempre serás nuestro Dios. Vamos a cantarte. Solo a ti queremos adorarte. Toda nuestra fortaleza se encuentra en ti. Tu amor por siempre será. Tu amor por siempre será. Refugio seguro donde habitar por toda la eternidad. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres la roca de mi salvación. Siempre serás nuestro Dios. 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 Guiados por tu espíritu dependiendo de ti. Sin ver por dónde ir. Guiados por la fe que nos sostiene para seguir. Tu presencia nos has dado. Tu presencia nos has dado. Tu gracia hemos hallado. Por siempre he de decir y he de testificar. Que nos guiará. Que nos guiarás hasta el final. Nuestro Dios es Dios eterno. Él nos guiará. Él nos guiará. Aún más allá de la muerte. Y por la eternidad. Su amor nos sostendrá. Él nos guiará hasta el final. 밤 a un día, oso. Y por tu corazón. Quiándo notar. Espírtelo no perdida. Higí nuestro Dios. Un combative gun. Dios usate un laidado. Cuando descubren. El Señor nos auditoría Your presence in mind. Y por tu corazón. Dios CEFE. Tu gracia hemos hallado, por siempre he de decir y he de testificar que nos guiarás hasta el final. Nuestro Dios es Dios eterno, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y por la eternidad su amor nos sostendrá, Él nos guiará. Hasta el final. Nuestro Dios es Dios eterno, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y por la eternidad su amor nos sostendrá, Él nos guiará. Él nos guiará hasta el final, Él nos guiará hasta el final. Él nos guiará por la eternidad. ¿Por qué mejor es un día en tus antrios que mi fuera de Dios? Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios. Antes que habitar en las moradas de maldad, cerca de ti yo quiero estar. Quiero que tomes mi corazón, que lo llenes de tu amor, que mi vida sea solo para ti. Agradecido quiero estar por lo que tú me das. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. No merezco tu gracia, porque mejor es un día en tus antrios. Por lo que tú me das, no merezco tu gracia. Lléname de tu Espíritu Lo necesito Dios Lo necesito Dios Lo necesito Dios Lo necesito Dios Hoy no puedo imaginar Vivir lejos de ti Señor Sin tu ayuda y dirección No sabría caminar En momentos cuando yo Desfallezco y no puedo más Me rindo a ti y espero oír tu voz Es cuando vienes a mí Y me dices hijo mío Te basta con mi gracia y con mi amor Es cuando vienes a mí Y me dices hijo mío Te basta con mi gracia y con mi amor Hoy no puedo imaginar Vivir lejos de ti Señor Sin tu ayuda y dirección No sabría caminar En momentos cuando yo Desfallezco y no puedo más Me rindo a ti y espero oír tu voz Es cuando vienes a mí Y me dices hijo mío Te basta con mi gracia y con mi amor Es cuando vienes a mí Y me dices hijo mío Te basta con mi gracia y con mi amor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Somos el pueblo que Dios escogió para llevar su palabra y con firmeza en esta verdad el Evangelio queremos llevar. No temas porque desde que entendiste y tú brillaste ante mí, tus palabras fueron oídas y ahora estoy aquí. No temas porque yo soy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo te he redimido y nunca te dejaré. No temas porque yo soy contigo, no temas porque yo soy contigo, para llevar su palabra y con firmeza en esta verdad el Evangelio queremos llevar. No temas porque desde que entendiste y tú brillaste ante mí, tus palabras fueron oídas y ahora estoy aquí. No temas porque yo soy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, no temas porque yo te he redimido y nunca te dejaré. Problemas van a venir, pero en tu plan queremos vivir Danos tu Espíritu Santo, danos tu Espíritu Santo Que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí Danos tu Espíritu Santo, danos tu Espíritu Santo Que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre mí Denme de tu mano, no me dejes resbalar Alumbra mi camino, guíame con tu verdad Muéstrame tu voluntad y por donde debo andar Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más Porque nadie como tú puede consolarme Porque nada es comparable a tu presencia He probado de tu agua y solo eso ya me sacia Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti Señor Denme de tu mano, no me dejes resbalar Alumbra mi camino, guíame con tu verdad Muéstrame tu voluntad y por donde debo andar Muéstrame tu voluntad y por donde debo andar Dame de tus fuerzas cuando ya no pueda más Porque nadie como tú puede consolarme Porque nada es comparable a tu presencia He probado de tu agua y solo eso ya me sacia Solo quiero conocerte, agradarte y aprender de ti Señor ¡Gracias! Al Señor del Universo cantó, al amor más puro que me alcanzó. A mi Rey y mi Señor, mi Fiel Consolador, al Cordero que su sangre derramó. Al Jesús, mi Salvador, que merece adoración, porque eres santo, santo, santo. Nunca podré agradecer tu gran amor, porque eres santo, santo, santo. Quiero agradarte con todo mi ser, porque eres santo, santo. Oh, santo, 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 santo. Quiero agradarte con todo mi ser. Cuentador, oh Dios de todo corazón. No me olvidaré jamás de tu perdón. Tu gracia en mí se derramó, sin merecerlo, mi Señor. Ante tu presencia me inclinaré. Solo puedo derramar mi corazón. Eres todo para mí, solo te quiero decir. Que eres santo, 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 santo. Nunca podré agradecer tu gran amor. Porque eres santo, 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 santo. Quiero agradarte con todo mi ser. Porque eres santo, 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 santo. Nunca podré agradecer tu gran amor. Porque eres santo, 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 santo. Quiero agradarte con todo mi ser. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video